Ah... Houston, tenemos un problema. No nades. Vale. No, no. Vale. 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 ¿Puedo no matar a nadie? Creo tener muchos problemas, la verdad. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡El barco embarrancado en el lodo! Recogeréis vuestra recompensa Y yo pondré en su sitio a Vázquez ¡Y después lo celebraremos! Aveline, reuniré a mis hombres Nos veremos en el barco ¡Y el saqueo podrá comenzar! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Ya salió! ¡Gracias! ¡Gracias! que va directo. ¿Por qué es por donde matamos a...? No puedo salvarte, lo siento. Te ven por culo. ¿Elis, están listos tus hombres? Que si lo están, apenas se pueden contener. Por favor, haz algo con esos guardias, antes de que nuestros hombres ataquen el barco y los acribillen. ¡Vamos! Venga, vamos, que nosotros vamos más rápidos que esta gente. Venga, vamos, que nosotros vamos más rápidos que esta gente. ¡Vamos! 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 Ahí hay alguien llevando la séptima Yo llevo la octava Yo llevo la octava Y en la novena ¡Vamos! ¿La ves? Retrocede ¡Vamos! Vale ¡Abelín! ¡Ha sido espectacular! Solo lamento que Vázquez no fuera a bordo Tranquila Yo no lo lamentaría demasiado aún Quizá... Esto... Te ayude ¡Hostia! Pero me persigue Cinti y la madre, ¿sabes? Los documentos encontrados en el barco español contenían órdenes de viajar a Chisent Itza y reclamar las excavaciones. Demiendo por la seguridad de su madre, y quizá esperando encontrar a la segunda mitad del disco de la profecía, Abelín regresa a Chisent Itza y Zia. ¡Ytza! ¡Ojo! ¡Oño se lea! ¡Vamos! 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 ¿Qué coño es? ¡Eh, señorita! Escuche, señorita. ¿Sí? El capitán Domínguez dice que es rápida. El capitán Domínguez dice que sabe trepar. El capitán Domínguez dice... ¡Que sí, que sí! ¡Ya vale del capitán Domínguez! ¿Qué quieres? ¡Competir! ¡Y probar que soy rápido! ¿Y qué consigo cuando pierdas? Si yo pierdo, con gusto serviré en su tripulación. Pues trato hecho. ¿Por dónde se ha ido? ¡Hale! Esto literalmente es un... Es que ya lo teníamos hecho Y queríamos aprovecharlo Y queríamos aprovecharlo ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! Ha venido. Hemos interceptado información relacionada con los planos de un nuevo cañón que resultaría muy útil para defender tu actividad comercial de los piratas. Te puedo proporcionar la situación de los planos, pero el resto depende de ti. No hace falta decir que los planos están muy vigilados y resultará esencial que seas sigilosa. No hace falta decir que los planos están muy difíciles. No se preocupe. No se preocupe. Vaya, alguien se ha enfadado conmigo. No se preocupe. No se preocupe. Y no se preocupe. No se preocupe. Tendré que irme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Buenos, tu hermanos! ¡Buenos, tu hermanos! ¡Estamos en el tiempo! ¡Buenos, tu hermanos! ¡Buenos, tu hermanos! ¡Buenos, tu hermanos! ¡Stefte descanso! ¡A por ellos! ¡A muerte, dadles a por ellos! ¡A por ellos, dadles duro! Yo no he tenido nada que ver en esto. Bien, no he tenido nada que ver. Bien.